El gimnasta colombiano Josimar Calvo se coronó campeón en el mundial de Hungría tras imponerse en la competencia de barra fija con un puntaje de 14,233 Buenas tardes aquí en Hungría, un saludo muy especial allá en Colombia a mi tierra querida Cúcuta, también en especial a los medios de comunicación allá en Colombia que han estado muy pendientes de la participación de nosotros en las diferentes copas del mundo y gracias por el apoyo y el respaldo que le han dado a la selección, a mi equipo estamos muy contentos con los resultados de hoy, muy agradecidos también satisfechos con el resultado, fue una competencia muy dura pero pues aquí está el trabajo y esto es para ustedes gracias por el apoyo y vamos por buen camino Calvo venía de ser plata en la anterior parada de la Copa del Mundo en Bulgaria al sumar 14,200, el mismo puntaje del ganador, pero perdió por la ejecución ahora el cucuteño se prepara para su gran reto este 2018 el Mundial de Canadá en octubre próximo Miguel Ángel Gallo, El Ámbito.com El Ámbito.com